El Papa Francisco hizo su primera aparición pública con motivo del Año Nuevo tras tener que cancelar su participación en dos ceremonias a causa de una dolorosa asiática. A todos los que nos siguen a través de los medios, les deseo paz y serenidad para el nuevo año. Agradezco al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, por el mensaje de fin de año que me envió anoche. Y a cambio le envío mis mejores deseos de todo corazón. Agradezco a quienes, respetando las restricciones impuestas por la pandemia, han promovido momentos de oración y reflexión con motivo de la Jornada Mundial de la Paz de hoy. Poco antes de Navidad, dos cardenales que forman parte del círculo cercano del Papa contrajeron el COVID-19, volviendo a plantear dudas sobre la protección de Francisco, de 84 años, y que rara vez usa mascarilla. El Papa también es considerado una persona en riesgo, ya que a los 21 años sufrió una pleuresia aguda y los cirujanos tuvieron que extirpar parcialmente su pulmón derecho. El Vaticano todavía no ha indicado cuándo podría vacunarse contra el COVID-19. Gracias. 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 Gracias.